mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de hamilton blog 2.0 hoy vamos a mirar cómo debemos levantar una tolva o un volcón me lo han preguntado y que lo explique a detalle a detalle sí señores pues vamos a explicarlo a detalle para eso están para eso es que usted deja sus comentarios para eso es que usted pregunta de eso se trata este canal pregunte lo que quiera señores que desde que les pueda responder con mucho gusto entonces vamos a mirar a ver cómo levantamos esto pero no solamente con los con los botones sino vamos a tratar de explicar qué es lo que activamos por dónde es que va el flujo del hidráulico que es lo que levanta el hidráulico todas esas cuestiones entonces que deseas al final mi amigo de este vídeo para que mire cómo se debe levantar correctamente el volco de una volqueta sí señores vamos bueno mis amiguitos vamos a ver cómo funciona cómo funciona el control del volco o de la tolva me disculpa si hay de pronto lo sucio si me entiende pero usted sabe que estamos escamellando les bueno señores como pueden ver este funciona de esta forma mira acá tenemos este que son los ganchos ahí los abro y eso funciona así los ganchos de abrir la tapa trasera aquí de esta forma con este con este botoncito que está acá oprimo este amarillo y con esto activo la bomba pero para eso tengo que oprimir el close oprimimos el close o el embrague a fondo nos venimos para acá es como si le metiera un cambio por ahí un suscriptor me hablaba de meterle cambio pero no ahora se utiliza esto mire activo la bomba y hacia atrás le doy la orden hacia dónde va el volco si ahí en ese caso el volco empieza a subir si ahí está activada la bomba y el volco empieza a subir vamos a esperar aquí está subiendo el volco señores miren ahí o la tolva como usted lo conozca así y de ahí ahí ya tengo totalmente me disculpa en movición de la cámara ahí tengo totalmente el cloche suelto el embrague suelto y el volco va hacia arriba solito solito sí solo 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 como lo vemos hasta que salgan todas las secciones todas las secciones del volco entonces una va empujando a la otra cuando ya se llena de hidráulico y así sucesivamente va subiendo va subiendo va subiendo señores así 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 como lo ven mire va saliendo otra sesión va apareciendo y ahí va empujando otra y otra y llegó a su límite entonces colocó el neutro sí y desactivo la bomba este puntito que está ahí es como el neutro digamos de las órdenes y esto es como si le diera la orden de sí como primera digamos sube y esto es para bajar si yo le doy hacia acá si lo y suave se viene suave si le doy rápido pues se viene rápido si mire entonces miremos la mire ahí viene para abajo ya si ahí viene para abajo ahí ya se viene bajando y como vemos el volco viene como se dice a su puesto original ahí la paro de otra vez nuevamente a subir el volco como vemos activamos la bomba oprimiendo acá y corriendo hacia atrás está activada esto hacia arriba y bajamos ahí empezó a subir siempre hay que mirar que arriba no golpeamos unas cuerdas eléctricas que hay algún algún obstáculo en la parte de encima cuando vayamos a subir el volco siempre estar muy pendiente de eso que con eso sucede mucho accidente mucho accidente sucede con esto que no nos fijamos arriba y golpeamos algo más que todo las cuerdas eléctricas nos llevamos los obstáculos que hayan allá y que después nos meten en grandes problemas señores si no nos fijamos bien y como vemos ahí va subiendo va subiendo poco a poco mire otra vez nuevamente van saliendo las secciones una por una una por una una por una hasta que vamos a mirar aquí el depósito del hidráulico y señores ah ya mire mis amigos lo que hay que hacer no se le vaya a olvidar suscribirse y darle like a este video y compártalo para que así sigamos creciendo mis amigos bueno señores vamos a mirar acá mire está está sucio si me entiende esto está sucio pero estamos trabajando papá este es el depósito del hidráulico si aquí se le ve la medida así fue que debería haberse leo si ahí le marca uno la medida ahorita no se le ve porque todo el hidráulico de acá la mayoría está acá adentro acá adentro si me entiende por acá dentro el hidráulico llena las secciones y van hacia arriba cuando se pone así que está como untado es que los empaques se empiezan como a dañar y ya va a tocar repararlo pero eso no significa que ya se dañó no eso poco a poco empieza ya como se dice a lagrimear a hacer liqueo pero sería mejor repararlo si lógicamente pero entonces pero entonces se puede trabajar así entonces este es el depósito del hidráulico el cual se va por esta manguera a mirarlo por acá el piso y llega a esta a esta esta es la famosa bomba o toma fuerza si que va en granada allá como ustedes ven ahí en granada va en granada con la transmisión con la transmisión esa de arriba de arriba en la transmisión con caja de velocidades esta es la bomba o toma fuerza esta bomba o toma fuerza por aquí llega el hidráulico dentro de esta bomba si y sale con alta presión con esta manguera que es la que llega arriba con esta manguera en la que llega arriba si entonces no se nos olvide que por un lado sale el hidráulico y por el otro como lo vemos ahí dentro si me tiene él sale es bombeado por ésta si es bombeado por esta manguera por esta manguera que viene acá es bombeada por esta manguera si se puede ver por acá es que sale ya con alta presión y es bombeada al gato de antena o al gato como le llame como usted le conozca al gato antena se le conoce aquí si o al gato que levanta el boico si entonces por un lado dentro dentro es es digamos transformado en alta presión para que empuje allá el gato de antena y por otro lado ya se le se devuelve se devuelve al al mismo depósito por la otra manguera por esta manguera ya se devuelve al depósito mire señores miremos el depósito del hidráulico más de cerca mira ahí está por donde sale sale por ese lado va este filtro para que limpia un poco el hidráulico antes de mandarlo al gato de antena para que suba ahí ya se dirige hacia la bomba hacia el toma fuerza donde les dije es transformado en alta presión y es mandado por acá a lo que la devuelve uno pues igual llega la bomba y entra por este lado al mismo depósito y ahí llega no es más señores eso es exactamente lo que es levantar una tolva lo que es levantar un bolco al menos en este sistema si me entienden al menos en este sistema